¡Hola! Sean bienvenidos a La Cápsula, parte de Science Beach Podcast, y el día de hoy me encuentro con... ¡Esta cosa de aquí, Fe! ¡Hola! Yo estaba esperando que dijeras con mi hermana, como si... ¡Ah, ya sabía! Cuando haces tus pausas suspensivas, ya sé que vas a salir con una de tus mamadas. Es que, pues, para variar un poquito, ¿no? ¿Qué me vas a decir la siguiente semana? ¿Con esta bola de aquí o qué? ¡Este vagabundo que me encontré! ¡Aplausos! ¿Cómo estás, Fer? El día de hoy. Bien, limpia, ya me bañé. ¿En sudor? Estaba viendo un meme en el que estaba una chica así nadando. ¡Ay, qué rico! Y es como de las personas que les gusta el calor nadando en su agua de cola. ¡Ay, no! Más o menos así, porque está haciendo un pinche calorón. Sí. Horrible. Pero bueno, ya estarán felices las personas del team sin calor. No, yo no. ¿Qué crees que hagan con su agua de cola? ¿Crees que hagan café con su agua de cola? Amarres. La venden con amarre, ¿no? Su calocha. Qué asco. Bueno, algo que nos quieras comentar de esta semana. De. Antes de iniciar con el tema, por supuesto. De esta semana, no, creo que, creo que no, o tal vez sí, no me acuerdo, pero, no. No, creo que no ha sucedido. En esta semana no ha habido nada. Creo que. O sea, sí han sucedido cosas, pero no tan. Que nos interesen a nosotros, pues. Sí, más o menos. Bueno, entonces, iniciando con el tema, el tema de hoy es el café. ¡Wow! Por eso estamos tomando café, por eso el Ibi es café, por eso tú y yo tenemos piel café. No es cierto, somos blancos. La gente que verdaderamente es café va a decir, estos pinches blancos de mierda. ¿Por qué están hablando de personas cafés? Están intentando quitarme, darse un color que no tienen. Es que es un baño de pueblo para hacer café. Como el que se está dando este Samuel García. Ya ves que, ah, pues es un dato interesante, ¿eh? Se hicieron, eh, como estudios prospecto, eh, entrevistando, sí, yo creo que siempre hay sesgo con esas pinches encuestas. Pero, bueno, se hizo encuestas con respecto a personas de Nuevo León, eh, ¿por quién iban a votar en estas nuevas elecciones? Güey, si me sales con que con Samuel García, pinche Nuevo León, están bien mal. No mames, ¿es en serio? Era el que estaba ganando. No mames, va. No sé por qué. No voy a Nuevo León. No sé por qué. No voy a Nuevo León. Los que estén ahí, sálganse de Nuevo León. Les van a dar croquetas. Les van a dar croquetas en vez de comida. Es que muchos estaban, este, me puse a leer los comentarios, nomás para ver qué chingados decían en esa, en esa publicación. Ajá. Y muchos decían lo mismo, exactamente lo que dijiste. No voy a ir a Nuevo León, que chinguen a su madre, no sean idiotas, no, no voten por ese güey que no están viendo que los va a traer de la chingada. Y entonces muchos, en vez de defender a Samuel, realmente defendían como, como si los estuvieran atacando a ellos y a su Nuevo León. Sí, como de, pues no te queremos aquí. Vete a tu pueblucho cualquiera, aquí en Nuevo León no te necesitamos. Ni siquiera has de tener dinero para venir a Nuevo León. Y es como de, güey, en verdad, o sea, no es en mala onda lo que te estamos diciendo. Te estamos diciendo que, de manera objetiva, desde fuera, ese güey no merece llegar, este, a un puesto de... A un puesto político. Político. Porque no sabe desde que, o sea, porque yo he visto todos sus spots, yo he visto, o sea, lo que sube redes sociales. Güey, piensa. Piensa que apenas y puede vivir decentemente con cincuenta mil pesos. Hay gente que no vive ni con diez pesos. Eso, eh, lo tomaron como a meme, pero en realidad lo que sí dijo fue como, fue una crítica hacia los políticos del... Se mencionó lo siguiente, algo así. Dijo que los políticos que estaban en la Cámara de Diputados o en Cámara de Senadores tenían un sueldito de cincuenta mil pesos. O sea, pero lo dijo en son de... de ser este... como gracioso, ¿no? O sea, eh... sarcástico. Pues no, no se te da la comedia, Samuel. Lo hizo de manera sarcástica y entonces agarraron nada más esa parte y lo empezaron a volver como un meme pensando que, eh, eh, él en verdad pensaba que un sueldito de cincuenta mil pesos en verdad es un sueldito. Pero yo creo que en verdad no piensa que es así. En verdad yo creo que él sabe lo que es la buena vida, pero ese es el problema. Como sabe que es la buena vida, no ha visto realmente y no ha vivido lo que es la mala vida. O sea, y hablo con respecto a los otros spots y entrevistas que se le hicieron, que ahí sí la cagó en decir, es que mi papá no me daba mesada de... no quiso decir cuánto, no me daba mesada. Me obligó a ir al gol. Porque me obligaba a ir al gol. Estúpido, solo fuiste una vez y nunca te obligué. Eso dijo después el papá, ¿no? Sí. Eh, entonces, no es bueno, al menos, no, este... Es un idiota, punto. Sí. Es un idiota que no, no sabe cómo manejar un pueblo. Ajá. Y menos con esa esposa que llora porque se le pierde la cadenita de la Virgen María. Bueno, esa es una. Y es estafadora también. Ah, el hecho de que cuando estaban en campañas políticas, se grabó él haciéndole una cena, no sé si viste eso, fue de los primeros videos que hizo, y le empezó a reclamar a su esposa, de, ¿por qué te traes ese ese vestido? Estás enseñando mucha pierna, no sé si lo llegaste a ver. Sí, sí, sí. Y es como de, yo me casé contigo para que yo te las vea, no para que los demás las vean. Y es como de, güey, estás cosificando a tu esposa, entonces. Era un live de Instagram, porque creo que la chava tenía COVID, y pues él iba y le llevaba la comida, y pues estaban haciendo live, este, cada quien pues separados, y ella solo subió la rodilla para apoyarse en ella, en lo que estaban hablando, y él le empieza a decir, baja la pierna, baja la pierna, y ya, ¿por qué? O sea, ¿qué pedo? Y dijo, porque estás enseñando mucha pierna, y yo me casé contigo para mí, para Ajá, sí, es que dijo, para mí. Para mí, y es como de. No. Cabrón, si ella quiere salir en bikini a la calle todos los días, es su puto cuerpo, déjala. Entonces, por eso, estoy tomando varios temas por los cuales, de manera objetiva, no se debería de votar por este cabrón. Sí, lleva. No conozco, desgraciadamente, las otras propuestas, porque ese es el otro detalle, no se les dio como publicidad. La misma luz. Ajá, a los otros güeyes. Muchos dicen, no me consta, que son, pues ahora sí que personas que pusieron de otros partidos políticos, que ya están como que de repollo, o sea, los pusieron otra vez, así como que. Un refrito. Un refrito. Un refrito. Entonces, nada más están también buscando como el llegar más arriba. No hay a quién irle. Ok, pero entonces, no. Vota por el menos peor. Pues sí. No por el peor. Exacto, o sea. Ay, no. Siento que si él llega. Es un detalle importante. Siento que si él llega al. Al este. ¿Poder? Al poder. Va a, se va a formar como un mundo pequeño, ¿no? Que en todo pinche Nuevo León van a poner el comercial de, ponte nuevo, ponte león, ponte nuevo, Nuevo León. Y por cada calle que estés caminando va a estar ese pinche spot. Es que los, los, los memes están muy buenos, la verdad. Porque volvieron a contratar al niño que hizo el de. Eh, no sé, ¿te acuerdas que hubo en las campañas anteriores? Un niño. Que cantaba una canción que era la de Movimiento Naranja. Movimiento Naranja. Y que fue nominada. Fue nominada. Como de las mejores canciones latinoamericanas. Güey, ¿es neta? No sabías eso. No. Fue nominada como una de las mejores. Sí, fue así como de güey, estamos tan pinches mal. Y fue de descongelan al niño cada vez que hay campaña política para hacer una nueva. Sí, sí. Una nueva campaña publicitaria. Y lo estaba explotando. Y lo estaba explotando. Por qué personas blancas, hablando del café, explotan a personas cafés, maldita sea. El niño es café. Sí. Ah, no sabía. Se viste como niño indígena, no sé si es niño indígena, pero parece de. Así. Ok. Y aprovechándose también de la cultura. Sí. Nativa. Yep. Entonces, sí, muchas cosas. Mal. Pero bueno, creo que es una. Lo que viene. Lo que viene en nuestro bonito México. Agárrense porque. Eh. Muchos en otros estados. Casi no me gusta hablar de política y no me gusta inmiscuirme porque la verdad a casi nadie le interesa porque dicen que es la misma mierda. Y es que sí, cierto. Exacto. O sea, más que nada en que en otro en otros años. Hay. Más personas que están pidiendo ser votadas que no son políticos. O sea, son artistas. O influencers. O influencers. Sí. No chido. Pues es que la la esposa de este de este Samuel es influencer. Sí. Entonces, imagínate si ya. Si ya alguien que va a llegar al poder tiene una esposa influencer. Imagínate que este que influencers no van a querer meterse. Pues sí, estamos en una época mediática. Y. Pero es que ese es el detalle. O sea. O sea. El caer de la meritocracia. Que es un. Tener un gobierno por méritos. A muchas personas no les gusta. Pero es que deben de ser en verdad una meritocracia con respecto a méritos correctos. Como de saber de pueblo. Saber de política. Saber de economía. Saber de, o sea. O sea. Personas como influencers a lo mejor. Sí saben. Tal vez algunos. Porque así amasaron su fortuna. No sé. ¿Crees que un doctor sería buen puesto para. Para algo en la política? O sea, al. Un doctor. Médico. Un. Bueno, un médico. Que. Que sí sepa de lo que pues está pasando en los hospitales. O cosas así. Que está más cerca de. Que del pueblo todos los días sea bueno para un puesto. Si tiene especialidades. Eh. O digamos constancias. Diplomados. Así. En cuestiones de política y economía. Que yo creo que es lo más básico que un político tiene que tener. O sea, economía. Este. Y cuestión política. Sí. Si no los tiene. No. Y ya ha habido. O sea, ya ha habido personas que dicen el doctor tal y lo ponen en los espectaculares. Como si el punto de ponerle doctor fuera darle más punch a a que voten por él. Sí. Como es más más inteligente. Tiene más. Cuando en realidad. Es más perrón. O sea, si tú a mí me preguntas. Oye, cuestiones de economía. No sé economía. No sé nada de economía. No sé cómo funciona el pinche SAT. Ajá. No sé qué me están cobrando. Entonces. No sé por qué estoy perdiendo tanto dinero. Sí, no sé por qué estoy. No, soy pobre, carajo. Entonces. Ese es el detalle. O sea, un médico no fue. No está hecho para la política. Sin embargo, si un. Uno de las personas médicas. O pueden ser en cuestión de salud pública. A lo mejor los que tienen licenciatura en salud pública. A lo mejor y saben poquito más de eso. O sea, de administración en cuestión de bienes públicos. Pero, pues, quién sabe, ¿no? O sea. Ya, ya, ya. No, no está chido quejarse. Pero bueno, ¿te parece si iniciamos ya con el tema que ganó? Es el café. El café. El café. El café. El café de tomar o las cosas café en general. El café. El café. El café. Pero no el café. El café, ok. Entonces. Cosa café número uno. Cosa café número uno, las personas. Las personas son. Yo iba a decir la caca, pero, ok. Mal, mal, nos van a cancelar por esa mierda, no. Puesto número uno, las personas y la caca. Uy. Muy bien. Bien. Lo primero que pensamos. Aunque la caca puede ser de otros colores, depende de qué hayas comido. Si has comido betabel, te vas a asustar. Cuando veamos, este, cosas moradas, bueno, hablamos de caca morada, ¿te parece? Pero bueno, hoy es cosas café, el café. El café. Eh, las personas cafés, ¿te gustan las personas cafés? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no habrían de gustarme? No, hay gustos personales, a mí, pues, en lo personal, pues, este, eh, mi novia, pues, es blanca. O sea, eh, cada quien tiene sus propios gustos. Sí. Hay a lo mejor una persona que es café y le gusta, a mí no gustan las personas cafés. A mí me gustan las personas blancas, rubias, pelirrojas, a lo mejor, y esa persona se va a a Rusia, se va a a lo que son países bajos, escandinavos. Escandinavos, sí. Y entonces, pues, ya es la eminencia y lo vuelven un rey, es como de, ay, güey, qué bonito café, lo empiezan a probar, ah, un chocolate, qué rico, y. Y entonces, tiene, hay un harem de mujeres, eh. Sí, dicen que los mexicanos, este, como el estereotipo mexicano, cuando se va a las Europas, es como, guau, qué, qué, qué hombre, o qué mujer, este, es única, y, y. Llama mucho la atención, porque, pues, es algo que no hay allá. Entonces, este, si tú eres un, un mexicano, un estereotipo de mexicano. Que no le gustan las personas cafés. Puede ser, pues, sí, puede que existan, es normal, hay que normalizar que gustos personales, está bien. Ajá. Váyase usted, escandinavia. También, hay que establecer que tener gustos personales no significa discriminar. Sí, yo, yo no he dicho nada de discriminar. Ya sé, pero les estoy diciendo aquí a los que están escuchando, porque puede haber gente que dice, ah, no, ya, odiase a la gente café, te dan esto, no los puedes ver, y es como, no. Los comparaste con caca, eres un pendejo. Yo no, aquí nadie hizo esa comparación, aquí nadie dijo nada de eso. Es un chiste, es un chiste. Sí va a haber, o sea, sí va a haber gente que va a decir como de, ay, ya, racista, ¿por qué no te gusta la gente café? No. Una cosa es que yo, en mi gusto personal, para ver una pareja o alguien atractivo, este, que, que yo considere como pareja, a lo mejor no me gusta que tenga ese, ese tono de piel, o no me llama tanto la atención, como hay gente, que, yo tenía una compañera en, en la prepa, que decía, güey, no, es que yo quiero un novio negro, pero de esos negros, 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 que se confundan con la noche. Que me pongan su cabeza. Altísimos. Prácticamente, prácticamente, así, sí, sí, es que decía, es que quiero que me da dos metros. Quiero que me robe y coma sandía enfrente de mí. Que me lleve a comer pollo frito. Juegue básquetbol conmigo, a huevo. Claro, este, y ella siempre decía, y, y a ella no le dice nada, o sea, le dice como de, no le dirían como de, ay, este, racistas y a los blancos, porque hay gente que dice que no puede haber racismo inverso. Sí puede. Sí puede, pero esta gente dice como, no, es que solo las minorías, este, son las que necesitan ser protegidas. De hecho, está bien culero, porque eso existe mucho en Estados Unidos, con el empoderamiento también de, en algunos lugares, de, de la etnia, o de las personas color, moreno, afroamericano, eh, porque hay personas de color, todos tenemos colores distintos, o tonalidades, eh, se han puesto así, o sea, ven a un blanco y, y ese güey, ¿qué, qué hace aquí en nuestro barrio? Ajá. Y decirle a esos güeyes que son blancos, pálidos, amarillentos, pero, son de un color algunos, otros no. Ajá. Así de fácil, y son gustos personales también. Ajá. Como hay también gente que dice, hubo una vez que escuché, que el chavo dijo, no, es que yo en una novia sí busco que sea delgada, o sea, a mí no me prende una persona que, que sea, que sea gorda, pues, no me gusta que tenga llantitas, pues, es un gusto personal. Ajá. Y hay otra persona que le dijo, no, es que ya eres gordófobo, gordófobo, este, ya, este, no te gusta la gente gorda, y es como de, no, güey, o sea, tengo muchísimos amigos que son gordos y me la paso de, 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 o sea, súper chingón con ellos, y son de mis mejores amigos, y me la paso súper bien, pero yo a la hora de tener intimidad, pues, quiero ver un, un cuerpo delgado, y, y son gustos, son gustos. Es aceptable eso, son tus propios gustos. Y es, es como decir. Lo que no es aceptable es, por ejemplo, ser mala onda con. Con un gordo solo por ser gordo. Personas, claro. Que es como de, no te me acerques, no te me acerques pinche gordo, o solo rodearte de gente delgada, porque, porque piensas, no sé, como de, ay, los pinches gordos huelen raro, o así, a veces. A veces sí, porque, pues, sudamos más, y, y nuestros fluidos, ¿verdad? Y las llantitas, como están pegadas. Hacen ruiditos extraños. ¿Para qué? Mis lonjas me hablan. Oye, vete a checar. Este, y, y así, y es completamente válido. Por ejemplo, este, yo considero más atractivo una persona asiática que, que un mexicano. O sea, a mí también me gustan los mexicanos, también me gustan las personas con barba, este, me gustan, yo veo mucho las manos. Y, y es algo completamente normal. Así que si te gusta la gente café, es completamente normal. Y si no te gusta, también. Tengo una compañera que le gustan las narices, es lo mismo, o sea, y ella sí es discriminatoria de, no, tú tienes una nariz fea. Y así, y está bien. No está considerando hacer una especialidad en, en cirugía de narices. Pregúntale seriamente. A lo mejor le, le haría así como que. A todos la misma nariz, ¿no? Es que tendría un sesgo a lo mejor. Porque él pensaría que es bonita. Sí, en vez de, en vez de analizar como toda la estructura de la cara, sería como de, esta nariz es bonita, te la voy a poner. Como a calamar, así como de, ahora es arte. Ya sé. Es hermoso. ¿Qué más? ¿Qué más cosas cafés hay? La tierra. La tierra. La tierra en donde vivimos es café. Sí. Sí. Qué bonito. Este, el lodo. Tierra, es tierra con agua. Tierra con agua. Este, hay arena café. La arena café. Este, ¿qué más? ¿qué más? El color, el, el color, color, las tonalidades. El color café. Claro. Como no se me había ocurrido antes. Qué pendejo he de ser yo para no pensar en el color café. ¿Qué más es color café? El café. Guau. Guau. El café. Vamos a buscar curiosidades del café. Ok. ¿Sabías que ponen a personas café a cultivar el café? ¿No te parece eso interesante? O se vuelven café. ¿Por tomar café o por cosechar el café? Por cosechar, por los dos. Bueno, pero entonces nosotros ya seríamos cafés. Más o menos, a lo mejor eres café por dentro. Y no lo sabes. Porque estamos llenos de caca. Estamos cabezas por dentro. Y entonces la caca también es café. Sí, o sea, nunca te has preguntado por qué la caca normal es café. O sea, ¿por qué la caca sana es café? Sí, y hay una razón científica. A ver, explícanos por qué la caca normal es café. Lo que pasa es que en realidad, en vez de ser café, café, es un color amarillento cafezoso. Es más como una tonalidad amarillenta. Y efectivamente es como que la caca normal. Bueno, en nuestro hígado ocurren ciertos procesos metabólicos siempre. Uno de ellos es metabolizar la sangre, ¿sí? Digamos que tenemos, por ejemplo, los eritrocitos. Los eritrocitos, o como tal, la sangre, los glóbulos rojos, tienen que destruirse a nivel del vaso, que es otro órgano que tenemos, bueno, pues en el abdomen. Cuando son destruidos, liberan hierro. Y liberan hierro y liberan, con ese hierro, liberan una proteína que se llama hemoglobina, ¿verdad? Entonces, esa hemoglobina bien chida, tiene que ser procesada a nivel del hígado. Uh-huh. Y entonces el hígado dice, bueno, presta pa' acá, a ver. Y la despedaza y forma bilirrubinas. Bilirrubinas, este. Que me sube la bilirrubina. Sí, exactamente. Entonces, este, hay personas que tienen anemia, y se les destruyen mucho los eritrocitos, se ven amarillos, y bueno. Y esos sí son amarillos. Y está chido, y está bien. Y entonces, el punto de todo esto es que cuando... Cuando el hígado procesa esta madre, la bilirrubina, tiene que formarse dos cosas, que se llama biliverdina, ¿sí? Y la propia bilirrubina. Estas bilirrubinas, al final, eh, va... se va a formar la bilis. O va a formar una parte de bilis junto con el colesterol. Uh-huh. Se forma la bilis, que es una parte del sistema digestivo, que al fin y al cabo va a permitir el procesamiento de grasas para poder absorberlas. Al fin y al cabo, esta bilis llega, se junta con lo que nosotros nos comimos, y la bilis es amarillenta de ese color, es verde amarillenta. Al hacer ciertos procesos con la grasa, y con lo que nosotros nos comimos, y al quitarle todo lo vivo que tiene, digamos, los nutrientes, se vuelve café, la caca, ¿sí? Entonces, por eso mismo, por la bilis es nuestro... este... nuestras heces de ese color. Y entonces, ahí entra el detalle de, ¿y si cambia de color? Significa que está pasando algo en tu intestino. Bueno, hay personas que llegan y hacen decir, uh, está en el baño, uh, 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 uh... Y ven, y está blanca, y dicen, ¿qué pedo? What the fuck? Y entonces es un detalle de que su hígado está empezando a fallar. Entonces, si usted, persona en casa, está escuchando y tiene caca blanca... Vaya a checarse. Vaya al doctor. Porque eso no es normal. Efectivamente. Efectivamente. Uh, ciencia. Uh, wow. Si no saben por qué la caca era café, ahora lo saben. De hecho, la parte de por qué huele tan bien, tiene que ver con el color café. ¿Por qué? Porque la bilirrubina forma otras partes que se llama coprobilinógeno. Eh, y esa otra parte que se llama coprobilinógeno es el que le da el olor de... de shit. A la shit. A la shit. Entonces, eh, el coprobilinógeno naturalmente para eso es, para que otros seres humanos, otros animales, no se coman eso que ya fue procesado. ¿Y por qué los pinches perros se lo tragan? ¿Qué pedo? Bueno, hay ciertos animales. ¿Y por qué hay otros humanos que también se lo tragan? Bueno, hay ciertas personas que... Sí, esos están un poquito malitos. Y sí, se pueden morir de... de algo feo. Ah, como en... Los únicos animales que tienen permitido comérselas son los conejos. Porque ellos, eh, naturalmente, no tienen un buen sistema digestivo, entonces se pueden volver a comer su caca, porque no está completamente digerida. Entonces, por eso hay personas que molestan a su conejo, a su pobre conejo, de no te comas tu caca, es normal, güey, deja que se la coma muy a gusto. El chiste copa su caca. Si tú te la pudieras comer... No, no, definitivamente no. No, no, no. No vayan y busquen Two Girls One Cup, niños. No lo hagan. Ah. No lo hagan. No, 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 no. Déjate ahí, déjate ahí. ¿Qué eres tú? Deja de buscar, no, shh, vuelve acá. Vuelve por acá, vuelve por acá. Ponle like, ponle like al video y quédate, quédate. Y deja. Ay, no, este... Te iba a decir. ¿Qué? Que había una señora, una vez vi una señora de ese reality show que decía mi extraña obsesión. Ajá. Esa señora se comía la caca de sus gatos. ¿Qué? Sí. ¿Podrías buscarlo? No. Es una señora. No, vamos a buscar. Dame la mano. Déjate ahí, vuelve. A ver, café. Curiosidades del café. Ahora sí. Estamos tomando café, qué bonito es el café. El café, ¿de dónde viene la palabra café? Significa vino de grano. ¿Ok? Vino de grano. Vino de grano. Vino de grano. Pones un grano y guácala. ¿De dónde viene el café? La planta del café proviene de Etiopía, en África. Ahora, sus frutos son carnosos y rojos, se conocen como cerezas de café. Sí, no son como aguacates, son carnosos, grandotes. Tentando. Y rojos. Tentando los granos. Del café. Del café. La plantación del arbusto cafetero en Brasil comenzó en esqueje proveniente de la guayana francesa que ingresaron al país contrabandeando en mil setecientos veintisiete. Desde ahí, casi sesenta años después, los monjes capuchinos llevaron los primeros brotes a Venezuela, las semillas llegaron a Colombia por otra vía desde las antillas francesas, entonces, por eso mismo, somos de los principales en Latinoamérica, de los principales productores cafetaleros por estos cabrones que estaban traficando café. Porque eran traficadores. Pasó terminando a traficar cocaína. Es como de, oh, literal, el meme que entra perfectamente es, oh, llegué buscando cobre y encontré oro, entonces, estaban, este, traficando café como droga. Ajá. Y encontraron en Perú la cocaína. Tarán. Bueno, ¿qué más? ¿Cuántos tipos de café ya hay? Sí, hay, existen más de cien especies de plantas del café. Cuenta la leyenda que un pastor en Avicina, Avicinia, hoy Etiopía, quedó impresionado a ver el efecto tonificante que causaba en sus cabras, unas pequeñas vallas rojas que comían. ¡Las ponía mamadísimas! Pinches cabras, ahí de ahí viene a las cabras locas, ¿no? Sí. Se volvieron montañeses, ¿no? De ahí surgieron las cabras montañas. Esnifando café en las pinches cabras. Ahora sí, hijo de tu puta madre, te voy a partir toda tu madre. Mira, mira, está tonificada la pinche cabra. El pastor tomó una. Güey, ¿cómo te das cuenta de que tu cabra está tonificada? La tentó. Ay, está masudita. ¿Qué estabas haciendo con mi cabra? Pinche birria que me voy a hacer. Le empezó a manosear a la cabra tonificante. Una cabra café. Me gustan las cabras café, decía este, este pastor. El pastor tomó una muestra de los frutos y las hojas y los llevó a su mezquita. Allí prepararon un brebaje y comprobaron que efectivamente la bebida ayudaba a los imanes a no quedarse dormidos durante las oraciones nocturnas. Eh, hacia el mil quinientos, Emir Kair Bey, asesoraba, asesorado por un grupo de doctores y juristas, prohibió el café considerando que intoxicaba a las personas y que por ello iba contra las normas del Corán. Sin embargo, el decreto quedó derrogado unos años más tarde. Pues es porque era una droga. Pues en teoría no está tan mal, este, eso, si te, si lo consumes demasiado, sí te puede dar, este... Cafeinismo. Y estrés. Hay efectos secundarios al tomar café, de hecho, lo normal que se puede tomar una persona o una dosis normal de una persona adulta es de dos a tres tazas de café por día. Sí, son tazas, tazas refiriéndose a trescientos cincuenta y cinco mililitros, una taza como esas. Este, aunque las tazas regularmente ya tienen doscientos cincuenta y algo, ¿no? Bueno. El punto es que, eh, una taza de trescientos cincuenta y cinco mililitros puede darte, eh, como una, dos horas, dependiendo de tu sensibilidad al café, de tonificante, de ponerte tonificante, como una cabra, te pone, te pone como una cabra. Te pone tonificado como una cabra. Entonces, ah, si te tomas más que eso, puedes llegar a tener algo que se denomina cafeinismo, que es una hipersensibilidad al, al café, se ponen los nervios así de punta, eh, bien cabrón. Te puede dar estrés, sensación como que dolor en el pecho, estrés, dolen, eh, presión al pecho, eh, sudoración. Pues te puede dar un ataque. Eh, aunque tiene otras cosas como taurina y guan, eh, guaranina y teína, que son variantes moleculares de la cafeína, de hecho, por eso tienen más o menos como el mismo, el mismo nombre, que... O sea, imagínate toda esa mamada, toda esa mamada en una sola bebida energética. De hecho, está contraindicado en cualquier persona tomar bebidas energéticas, porque es un boom de, de este sistema simpático, así, pum, me putiza. Pues tú tuviste tu, tu época en la que te tomabas como dos o tres latas, ¿no? Por día. Dos, porque era así como de no dormir, porque estás estudiando y me dio un tic así horrible en la cara, entonces ya desde ese momento ya. No, lo dejo, ya, sí, ya no lo he vuelto a ver tocar los bebidas energéticas. Pero sí, está muy feo porque te queda el estrés por dentro de, de tener que seguir tomando algo o este, no sé, te sientes como un motor dentro de ti, así, corriendo, y no puedes dormir, o sea, está feo. ¿Cuál es el país que más lo consume? Seguro que estás pensando que Colombia o Italia. Bueno, pues, no. No, aunque no lo creas, el país que más café consume es Finlandia, cada habitante se toma en promedio diez kilos de café cada año. Santo Cristo. O sea, casi un kilo por mes. Nosotros nos tomamos como, entre los dos, como un kilo cada dos meses. Más o menos. Sí. Eh, beneficios del café, los acabamos de mencionar. Eh, aroma falso, el aroma del café es quizás uno de los grandes atractivos, conquista incluso a quienes no lo toman. De hecho, eso es algo interesante, y me caga el pinche sentido del olfato, porque estás oliendo y dices, qué bonito huele esto, qué, qué, qué rico, y lo pruebas así, puta, es como con, con la esencia de vainilla, ¿no? Sí, 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 sí. Hay un meme en el que dice, la esencia de vainilla, es así, ay, qué bonito oliendo. Qué rico huele. La prueba así. Directamente, si la pruebas directamente es como. ¿Qué es esto? Y los mil diablos que lo crearon. También los quesos. Un queso puede oler rico, pero cuando lo pruebas ya es como. Más amargo. El queso azul, por ejemplo, huele bonito, huele a frutado. Ah, huele. Sí, huele a frutado. Los buenos quesos azules huelen a frutados, este, y lo pruebas y huelen, saben amargo. Hay que hacer un día de, comiendo diferentes tipos de quesos. Vamos a, a, a contactar a la señora que nos trae las, las, charolas de quesos, para probar los diferentes tipos de quesos. Van a ver cómo él se orgasmea y cómo yo me estoy vomitando, porque yo soy muy especial con, con la comida. Y los quesos son de las cosas que más piqui me pongo al, al comer. Yo en cuanto, tantito pruebe que el queso no, no sabe rico, me empiezo a vomitar. Y a él le maman los quesos rancios. Le maman los quesos podridos. A mí me dan mucho asco, asquerosisísimos. Si no supiera que me puedo morir, probablemente también, este, probaría el, el, ¿cómo se llama el queso con larvas? Ah, el queso de gusano, no me acuerdo cómo se llama, pero lo producen en... No sé, pero lo producen en, en Francia. Ajá, es ilegal. Y tú lo ves, tú lo ves, lo abren, y son pinches larvas de mosca, según yo, larvas de mosca, y los ven, y se los, se lo comen así, yo. Quitan la larva, quitan la larva y se comen el queso, este, porque la, la larva lo que hace es destruir, o con sus enzimas que producen, destruir el queso, y el queso, al ser destruido, tiene un sabor más fuerte, porque las proteínas empiezan a deshacerse. ¿Cómo les ha de oler el hocico a los franceses? Uy, el hocico deja de eso. El culo. La pinche cola. Y ahorita con el calor, mira, echo agua. Bañándose, oh, sí, huele a queso. De antes que no han pensado hacer un queso de su caca. Mmm, no lo busqué. Vamos a, me acabas de dar... ¡No! Queso de cola. No. ¿Existe? Queso de cola relleno. ¿A qué se refiere el queso de cola? Queso de espunte de cola. Vamos a buscarlo. no güey siento que no va a ser de cola obviamente, o sea que no cagaron el queso y se lo van a volver a comer pero espero que no sea algo feo como el de las larvas de mosca queso con mierda ¿qué? ¿qué? no, ¿qué está pasando? ¿cómo pasamos del café al queso de mierda? dice este los paradistas de productos alimentarios de la fira de San Miguel que estaban ubicados en Palo han quedado muy descontentos por las deficiencias de este recinto con cristales rotos facilitan la presencia de palomas los excrementos de bueno es una noticia X que les cayó mierda de paloma al queso que bueno francés es si algún francés nos está escuchando no, tomen esta idea no es bueno y díganos también si si mira les huele la boca mira hay algo que también es café bueno si es un color colorcito como lechoso café como beige el beige puede ser un color medio café como una variante ¿no? es una tonalidad una tonalidad del café a ver ¿te parece? hay un color beige en una bebida que es aquí mexicana más o menos ¿el carajillo? no el champurrado no tienes tanta suerte ay no ¿con qué me vas a salir? ya te había dicho ¿cuál es el ay se me fue el pinche nombre? ¿tejuino? sí es el el tejuino el tejuino ¿no? ay ya el fermentado de piña no pero eso es el tejuino ¿sí? no espera el que tú decías que le sí el pulque el pulque el pulque la bebida de los dioses es consiste en fíjense bien eh dice el pulque para los hombres y el agua para los bueyes bien dice la sabiduría popular pero ¿cómo se obtiene el pulque? es un sabroso licor que quita todas las penas las propias y las ajenas se obtiene de las pencas de maguey cuando la planta está madura mediante el siguiente proceso primero con una barreta una un pedazo de de barra se retira la parte central y el corazón del maguey generando una cavidad o cajete que se le llama en lo que se denomina castración posteriormente la cavidad se deja madurar durante un mes o sea ahí se deja a la luz se debe tapar con una manta para que no se introduzcan insectos y el polvo posteriormente se raspan las paredes de de ese de ese cajete y se succiona el aguamiel con un o cojcote el recipiente con el que se extrae la bebida y se deposita en un garrafón de 20 litros que se llama tinacal una tinaca en el que se llama la maduración de la bebida a continuación viene la preparación de la semilla en que consiste en que el aguamiel se pone en un barril de madera donde se fermenta a cabo de varios días y se obtiene un color blanco beige beichoso ácido y viscoso llamado pulque existen varios mitos en torno al pulque el más difundido señala que se utiliza una muñeca que consiste que es una tela llena de excremento regularmente de de personas los que nos ven de otros países que no se ven de eso van a decir los mexicanos están enfermos se toman mierda y sí sí lo hacen es que antes así se hacía ahorita pues pues el lugar en el que produce pulque pues ya salubridad salubridad pero salubridad mexicana muchas veces no hace su trabajo y hay algunos que son muy pues muy antiguos muy chapados a la antigua el pinche pulque que sabe sabroso es el que está este remojado remojado de mierda con caca entonces lo que se hace es una tela se pone un trocito un turco mira no sabemos qué tan trocito sea eso ese pedazo y se le da nada más y listo o sea se introduce en el agua miel y se deja fermentar con la muñeca o sea se pone y se quita es que lo que yo siempre digo es ¿quién chingados tuvo que haber descubierto eso? para que lo empezaran a utilizar a lo mejor estaban cultivando el estaban dejando fermentar el pulque alguien lo dejó descubierto por accidente y algún enfermo una vaca le cagó encima y cuando lo estaban probando dijeron no mames esto esto es lo más delicioso de los dios dioses y cuando se lo acabaron cuando se lo acabaron vieron un trozo al final del de la vasija ahí solitario café café el café y dijeron ¿qué es este trozo tan peculiar? eso no está cuando nosotros lo dejamos ahí lo agarraron y dijeron se dieron cuenta se dieron cuenta que la pieza maestra para hacer de esta bebida un elixir tan delicioso era la mierda la caca de vaca mira no me sorprende porque ya vimos en el episodio pasado de ciencia que muchas veces se han hecho muchas cosas como por ejemplo poner patas de palomas en los anos de un niño con el hecho de quitarle la epilepsia entonces muchas cosas se tienen que hacer para poder encontrar este tipo de cosas así que no me sorprende para nada así que o lo intentaron con muchas cosas con miados con gargajos este persona que nos escucha de otro lugar España principalmente muchas gracias españoles por escucharnos si vienen a México y prueban el pulque que sea en una pulquería así les llaman regularmente una pulquería no crean no crean que a día de hoy se hace esto en en cualquier lado si se toma una parte de fermentación correcta con bacterias normales no con shit no con shit eso era antes no con con cosas cafés entonces eso era antes si vienen prueben el pulque el pulque es rico en las pulquerías nunca lo he probado si quieren y se pueden tomar pues este gran elixir ¿no? pero bueno pues era algo café toma esta tonalidad beijosa café ya cuando salgan con de la pulquería con sus amigos y los quieren asustar un poco les pueden contar esta historia de que de la muñequita oye un regalito si sabes que tiene caca ¿verdad? ¿cómo que tiene caca? ¿pero cómo tío? ¿cómo no? me habéis traído a tomar un truño un truño bueno está bien este ¿qué más? ¿qué más cosas hay café? esfer este la madera la madera es café la madera es café la madera con la cual ¿no te parece eso interesante? fíjate fíjate bien la madera ya lo habíamos mencionado en nuestro episodio de dióxido de cloro que con el dióxido de cloro al quitar la madera se le quita el color café ¿verdad? para hacer papel blanco bueno ¿no te parece algo interesante que hacen papel higiénico así blanquito bonito para que después vuelva a ser tornado café? bueno es que a lo mejor lo hacen blanco para que cuando tú te estés limpiando y todas las veces que te estés pasando ya sepas que este estás bien limpio cuando ya no sale pintado el café es como de primera pasada así como de ah es blanco primera pasada ya es café segunda pasada deja de ser café tercera pasada es rojo ayuda si tal vez tengas razón por eso si o sea como para reafirmar que ya tienes bien limpio el culo de como de ah mira ya no ya no se pintó de ningún color ya quedó blanco ya me puedo levantar mis calzones y seguir con mi vida no te bueno se me acaba de ocurrir porque hay algunos papeles papeles higiénicos que son de colores como verde moradito huelen a pino ¿dónde has visto toda esa mierda? sí hay uno por ejemplo pues no darle el gol el charmín a veces es morado ah o sea tiene puntitos pero principalmente es blanco hay otros que imprimen papel higiénico de colores o que son billetes ¿no? por ejemplo de color ah ya bueno a lo que voy es que o sea no son pero no son tonos oscuros no no a lo que voy es que este ¿no? ¿has pensado que en alguna situación se te queda pintado el trasero? o sea tú 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 este estás así viendo tu vida normal y es como ay tendré tendré el trasero color morado que me que me huela a pino que me huela a pino el pepino oh por Dios eh no sé no según yo no 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 creo no digo porque tendría que ser de muy mala calidad para que el color del papel se te velo así porque te pintaría también la mano en las empresas en las empresas tiene no pero es que tu mano no tiene ningún fluido ¿me entiendes? o sea ¿por qué no se decolora? el sudor el sudor de tu mano ah pero es muy poquito es muy poquito pero por ejemplo pues no compares el sudor con el sudor de la mano con el sudor del ano con una exacto el agua de cola que estamos diciendo ves como todo vuelve a un inicio wow todo es un ciclo el ciclo sin fin Dios mío en qué momento es el café el episodio del café no podíamos hablar de café sin café en esas empresas tiene que haber una persona que diga efectivamente no se despinta al al a limpiarte tiene que haber una persona experta en colorificación de el ano ¿no te parece? ¿cuánto ha de ganar esa persona? no creo que exista ¿por qué? ¿para qué quieres eso? tienes que ver que no se despinte científica es ciencia Fer ¿para qué? ¿quién te va a andar viendo el ano? pues alguien que está así de ay espérame no podemos tener relaciones ahorita estoy lleno tengo que ir a defecar y va al baño y entonces ya después no creo que nadie vaya a hacer caca cinco minutos antes de que se la metan mira acabamos de decir que personas les gusta comer caca ay pero habrá personas creo que lo mínimo creo que lo mínimo que le importaría es ver si su ano es verde a ver otra o si tiene un billete impregnado en un ano oh esto es George Washington oh cariño no debiste no vaya sabes tanto como me gusta el presidente me prende oh por Dios bueno vamos a pasarnos ya para terminar esto a la wiki ¿no? ¿haces los honores? ¿me parece? ¿qué buscamos? ¿qué buscamos en el wikipediazo el wikipediazo para los que ya son nuestros seguidores ya saben que nosotros buscamos pues pendejadas en wikipedia y pues las leemos a ver qué podemos sacar de ahí ¿qué vamos a buscar? café de olla café de olla para nuestros este seguidores que son de Estados Unidos que no son mexicanos y este españoles el café de olla ¿qué es el café de olla? el café de olla es una forma típica de preparar el café aquí en México que consiste en aromatizarlo con canela y piloncillo no sabía que se le dice también panela qué extraño la panela también es color café a veces oh vaya a veces a veces también este se le pone clavo de olor chocolate amargo anís estrellado pimienta de tabasco y piel de naranja o limón fíjate que yo nunca había oído que también se le pusieran estos ingredientes limón no pero naranja sí ajá yo nada más escuchaba como de la canela el pilloncillo el pilloncillo el pilloncillo el pilloncillo y la naranja este dice tradicionalmente se cuece en una olla de barro y de ahí su nombre este y se sirve en tazas de forma esférica que también son de barro así como todo súper tradicional muy estética mexicana este la vajilla o losa de barro es muy tradicional en el centro de México y se puede encontrar en mercados y supermercados aunque pueden contener plomo y ser perjudiciales para la salud cuando no están bien selladas ¿no? sí bien curadas sí así se le llama bueno eso es algo tiene que ver con confepris tiene que ver con los que regulan todo esto si quieres una olla verdaderamente curada vidriada así bien cómprala en un lugar que no es un mercado regularmente los mercados están hechos la mayoría tienen o son ollas vidriadas pues mal hechas o sea no tienen por eso son baratas ajá que o sea las primeras usadas sí sí te va a servir bien pero después ya cuando sigas usándolo con el tiempo ya la comida te va a saber a la olla ajá y es que es el detalle si te sabe rico a la olla porque a veces por eso es el café de olla por eso muchos guisados se hacen en ollas porque les da el saborcito terroso que es rico pero en realidad es plomo que te está matando hay una parte que es plomo regularmente los los este seres humanos podemos metabolizar el plomo igual en el hígado pero si comes demasiado en esto o sea si lo haces día con día todos los días cueses en definitivamente te puede provocar una enfermedad sí 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 o sea hacer este guisado en olla es más como para cosas especiales ya vayas a hacer una fiesta mexicana o cosas así no es para todos los días comer todos los días en una fonda o este comer todos los días en tu casa con esto ¿verdad? digo ¿qué más? suele consumirse mucho en las áreas rurales de centro y sur del país generalmente en todo el país en todo el país es muy común consumir café de olla este la historia el café llegó a México desde África en el siglo dieciocho vía el puerto de Veracruz se cree que el café de olla surgió durante la revolución mexicana cuando las adelitas que son las mujeres soldados revolucionarias mezclaron el café con canela y piloncillo más tarde se le agregaron otras especias como las que ya habíamos mencionado hace poco para los que no conozcan qué es el piloncillo es una mezcla de piloncillo a ver dinos qué es el piloncillo piloncillo es mira se le conoce como tiene muchos nombres wow yo no lo sabía panela rapadura piloncillo pepas dulces sácate el piloncillo la pepa dulce mira tus nuevos nombres yo me voy a referir a la pepa dulce como piloncillo una pepa dulce este papelón raspadura atado de dulce una raspadura de la pepa dulce ok muy bien empanizado el empanizado empanizado ok empanizado así empanizado raspadura de guarapo no mames amo el piloncillo está bueno está chingón el piloncillo panocha ya me levanto salió por eso le dicen por favor vida mía traedme tus mieles y dejarme consumirlas y tú dices ay qué bonito está hablando de de este su boca y sus besos ¿no? el piloncillo el piloncillo chancaca del nahuatl chancaca azúcar morena azúcar morena este este es un dulce típico de la gastronomía de muchos países de américa latina y asia ay no sabía que también se usaba en asia se prepara se prepara a partir de caldo jarabe o jugo destilado de la caña de azúcar tras haberse puesto en remojo hervido modelado y secado antes de pasar por el proceso de purificación necesario para convertirlo en azúcar mascabado refinada ok este colombia es el segundo país productor de panela en el mundo suena muy de piloncillo en el mundo en el primero y el primero en consumo por habitante es un alimento que ha transferido fronteras siendo producida ya en 12 países de américa latina y el caribe en colombia el piloncillo se produce en departamentos como caldas santander boyacá cundinamarca y antokia solo estos cuatro producen el 53% de toda la panela nacional órale panela nacional panela nacional la melaza la melaza nacional la historia viene el nombre a ver si no nombres el nombre panela hace referencia al acto de panificar el jugo de caña deshidratándolo y solidificándolo en paneles rectangulares o moldes de diferentes formas oh ok te voy a panificar el jugo de caña le voy a panificar las mieles le voy a panificar las mieles wow este producto también se conoce como pilón en la costa de malaga de malaga granada granada en españa este lugares donde se cultiva la caña de azúcar en ese país luego nosotros diciendo ay estos españoles que no saben que es el piloncillo no pero es que aquí se les dice piloncillo allá a lo mejor se le llama de otra manera su pilón el pilón dice en argentina se conoce como dulce de chala en tucumán arroz con coco ah se puede preparar este arroz con coco majarete este bebidas refrescantes mezclado con limón de hecho aquí lo utilizamos para muchas cosas el piloncillo para hacer moles para hacer café de olla para hacer dulces típicos mexicanos muchos están endulzados con piloncillo hacer mieles muchas cosas nosotros mexicanos decidimos ser únicos y diferentes en gran parte de México se le conoce como piloncillo este y físicamente este tiene una diferencia que con que es en forma de cono o en forma de cono o un cono a la mitad truncado sí truncado ajá y este pues en otros países nada más es un bloque rectangular sí nosotros es por eso se llama piloncillo porque tiene forma de pilón termina forma de pilón pilón ahí está vamos a mezclar los pilones venga así algo con que queramos terminar qué más hay está este la forma de preparación producción este Colombia Chile Argentina Brasil qué más Costa Rica Cuba Ecuador El Salvador Filipinas a ver aquí en México la melaza sólida de azúcar se vende en forma de cono truncado con el nombre piloncillo o panela este es a base de varios es la base de varios postres mexicanos muy estimados como el atole claro qué rico es el atole los camotes enmelados ah qué pinche delicia las calabazas en piloncillo eso no me la sabía los frutos cristalizados también el ponche ah qué rico es el ponche que es una bebida típica de la temporada de invierno y se elabora con frutas hervidas como la guayaba manzana tejocote este y también incluye caña de azúcar y canela de hecho pues el ponche viene pues básicamente de España o sea así una cuestión acá no más que nosotros ya le metimos frutas de aquí nosotros lo sí lo diversificamos un poquito porque tenía piquete regularmente el ponche luego les decimos también de la capirotada esa sí es una verdadera mamada también se usa para preparar chiles chipotles eso no sabía y el tejocote chiles chipotles los cuales se ponen a hervir junto con el piloncillo y cebolla por eso el chipotle tiene ese sabor dulzón no sabía se obtiene así una salsa de sabor picante y dulce a la vez que es muy utilizada para preparar platillos salados se usa ampliamente también en la preparación de dulces de fruta como los que se elaboran con la calabaza chichilacayote ¿qué mierda es el chilacayote? ¿qué es eso? vamos a terminar con eso el chilacayote es una especie trepadora de fruto comestible de la familia de las curcubitáceas es la especie más importante de calabazas en las regiones de grandes altitudes del neotrópico ¿qué? dice los usos varían en diferentes regiones pero principalmente es utilizada como alimento en el mismo lugar donde se cultiva hola vera este los frutos son vendidos en mercados locales unos más en México en México sí no entiendo pero es que ¿qué es esta mamada? esto parece una sandía de hecho creo que si los he visto que si los partes son como pepinos pequeños o saben a pepino entonces está medio ¿poco es esta mamada? no sé está medio raro no pero se ve bien grande es como una calabazota sabe es como un tipo de calabaza bueno flor de calabaza flor femenina bueno pues este con esta nueva información terminamos la cápsula ¿te parece? pues si ustedes quieren comer curcubita y alguien de aquí de México sabe dónde se produce la curcubita díganos porque pues para para ir a ¿qué chingados saben? o si saben qué chingados saben bueno pues y si sabe como el noni no nos digan ¿qué margen es el noni? o el está poniendo de moda el taro sabe más o menos a lo mismo el taro que es otra fruta de como la uva igual el noni pero bueno ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales de por ejemplo en Instagram como science-bitch.p y nos pueden encontrar en Twitter como science-bitch-p también y en mi Twitter personal estoy como doctor Diego Marti al igual nos pueden encontrar en Facebook en la página de science-bitch podcast y también les dejamos el grupo de científicos en científicos hacemos encuestas para que ustedes elijan el tema por ejemplo de la cápsula subimos memes y subimos también mucha información de tipo científica todo se encuentra en la caja de descripción en YouTube si les gustó por favor denos un like compártanos con alguien para poder seguir creciendo ya casi llegamos a los cien vamos a hacer un pequeño especial de cien seguidores con una bonita un bonito este si no no se te olvide no se te olvide la la promesa que hicimos la promesa que hicimos de que va a venir un bonito episodio del martes de martes de caca martes de caca este muchísimas gracias por escucharnos muchísimas gracias por vernos gracias a todos por apoyarnos hasta el día de hoy y bueno pues sigan estando allí para nosotros porque nosotros seguimos estando para ustedes muchísimas gracias y pues bye bye y ¡Gracias!